Te hago una pregunta, ¿sos de los que te gusta tener todo bajo control? Sí, de alguna manera sí. Bien. Y sí, el tener todo bajo control es un imperativo que pareciera evitar sobresaltos. Desde chicos nos educan, ¿no? Para que uno tenga un proyecto de vida dentro de las posibilidades, medianamente organizado, ¿no? Estudiar, recibirse, tener un trabajo. Ideal es cuando el guión es propio y no es impuesto. Y en estos tiempos, en donde todo nos gusta tenerlo registrado y donde también a todo se puede acceder a través de un clic, de un touch en una pantalla, la certidumbre se apodera, porque si uno quiere saber cómo va a estar mañana el clima, mira en internet y lo sabe, si va a ser un viaje, mira el estado del tránsito y lo sabe. Con lo cual la certidumbre pasa a ser una especie de garante para ansiedades y medios. Digo, la incertidumbre una especie de garante, con lo cual la contracara de eso sería la incertidumbre. Y la pregunta que me hago es, ¿estamos preparados para manejar lo inesperado, lo incierto? Y el ser humano no es un ser que disfrute de la incertidumbre, solo unos pocos. Entonces, tenemos en línea a alguien que nos va a ayudar a pensar un poco en medio de este escenario político, de un cierre de listas que se avecina, de un aspaso en el mes de agosto. ¿Cómo es esta cuestión de lo impensado cuando irrumpe, de proyectos que por ahí se desmoronan como castillos de naipes? ¿Y qué pasa con los candidatos y sus propuestas? Con lo cual, le voy a dar la bienvenida, con qué honor, digo, tener analista político y magíster en filosofía de la Universidad de Cambridge. Está nada más y nada menos que con nosotros, Eduardo Jacobs. Así que, buenas tardes, Eduardo. Guillermina Rizó lo saluda. Hola, Guillermina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido acá a Punto G, a este punto de encuentro con la actualidad. Y días pasados leí un artículo suyo, una columna que tuvo, bueno, muy buena repercusión, porque usted es un gran analista y pensador, y abordaba esto, ¿no?, de los tiempos de incertidumbre y la ausencia de propuestas de los principales candidatos. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Sí, mira, va un poco en línea con lo que vos estabas comentando y te estaba escuchando hace un ratito. Nos falta eso, ¿no? Digamos, nosotros en 40 años de democracia no hemos podido constituir, argentinos no hemos podido constituir una clase dirigente que se diera cuenta de las necesidades mínimas, básicas que tiene un sistema político, que es ser razonablemente exitoso para que a la gente le vaya mejor. Es decir, una democracia, no sé, digamos, todo el sostenimiento institucional que estamos viendo de nuestra democracia, todos sabemos que no puede continuar, no puede continuar así, si a la gente cada vez está peor, digamos, si los indicadores de pobreza cada vez empeoran, la gente va a llegar un momento que se va a preguntar, bueno, ¿y de qué se trata todo esto? ¿Cómo es que cada vez me va peor? No es el contrato social al que todos queremos llegar. Y en la Argentina se ha planteado todo un esquema en la política que no tiene ni siquiera suma cero, sino que la suma es negativa. Cada uno atiende a su juego, no se plantea, no hay planteos globales respecto a lo que el país necesita. Y bueno, y ahora se está viendo una situación, estamos acercándonos a unas elecciones y no aparecen los proyectos todavía. Se escuchan algunas voces razonables en términos de decir, bueno, y si tratamos de imitar a lo que hacen todos los vecinos de Argentina, y vamos por ahí porque tenemos vecinos de derecha y de izquierda. Pero todos más o menos en lo básico hacen lo mismo, que es tratar de decir, vamos a hacer prolijos, ordenados, no hagamos locuras, tratemos de pensar lo que se va a hacer en los próximos tiempos, y de esa manera ir buscando los consensos para que de a poquito podamos ir remontando esta situación. Todavía eso no se ve, pero yo creo que de alguna manera eso va a ocurrir, digamos que hay una dosis de sensatez y que vamos a poder poner la luz, la atención sobre las cosas básicas que tenemos que reconstruir en la Argentina. Eso creo que de alguna manera se va a ir logrando después de todo este ruido político que tenemos y que vos describías también, ¿no? Yo la sensación que tengo es, yo no sé si los políticos desconocen, yo creo que no, porque bueno, todos reciben su clipping de noticias, tienen sus asesores, antes de una recorrida a un lugar, ya saben cuál es el mapa social, político y económico de ese lugar que van a visitar. Yo creo que la disputa por el poder es tan compleja, uno analiza en Juntos por el Cambio, y bueno, ahora surgen estas nuevas peleas en virtud de la incorporación del gobernador de Córdoba o no al espacio de la reta. Lo mismo sucede al interior del Frente de Todos, si hay una paso, si no hay una paso, y veo que mientras todos están peleando y tratando de conquistar espacios de poder en cada, digamos, partido o en cada alianza, quien siempre criticó a la casta, es el que por allí va consolidando. ¿Cómo ve usted el efecto Milay? Mirá, yo lo que creo es que no, digamos, todo el ruido que hay tanto en el Frente de Todos como en Cambiemos, tiene que ver, bueno, con una segunda generación de políticos que todos quieren estar, algunos no sabiendo muy bien para qué, pero no importa, todos quieren estar y quieren participar y quieren estar en esta paso, con lo cual yo no sería tan pesimista respecto a las propuestas que pueden llegar a traer desde esos espacios. Respecto al tema Milay, no me da, no me genera temor el efecto Milay, en el sentido de que yo no le veo entidad, no le veo carnadura para que Milay se constituya en una alternativa de poder en la Argentina a partir de las próximas elecciones. Creo que en las, vos tenés muy claro que en las últimas elecciones el error de los pronósticos y el error de las encuestas fue de más de 10 puntos por abajo de las patas nos quedamos, ¿no? Con lo cual, digamos, todas las predicciones que se están planteando las veo muy frágiles, muy débiles, y si vos mirás lo que los analistas comentan y demás, los comentarios son, bueno, Cambiemos perdió 10 puntos porque se pelean, cosas muy absolutamente indemostrables, nadie sabe nada. El 60% de la gente a la que llaman para encuestar no contesta a las encuestas. Las encuestas son estas sobre cantidades de gente que es, vamos a decir, absolutamente opinable, es decir, no se está pudiendo entender a la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo. Y creo que Milay es parte de ese no entender a la sociedad y es parte de esos efectos que a veces empiezan a darse en la Argentina de los efectos de demostración. Yo no veo ninguna, no le veo muchas, no le veo mucha posibilidad a lo de Milay nada de lo que él plantea es realizable en el caso, en el supuesto caso que él se pudiera llegar a convertir en una figura, vamos a decir, dominante, si que ganara elecciones o lo que fuera, nada de lo que él plantea tiene el menor riso de realidad. Con lo cual te diría que es casi un efecto distractivo que nos quita la atención respecto a la necesidad de que las otras fuerzas políticas tanto al frente de todos como en Cambiemos pongan a la luz las propuestas, los trabajos que están haciendo. Me consta que en Cambiemos hay dos o tres alternativas que se están trabajando fuerte, en el frente de todos menos porque están en el gobierno y realmente se cruzan las, vamos a decir, la necesidad de llegar a las elecciones con el futuro, con lo cual es poco lo que está construyendo el futuro porque el tema de decir, bueno, que no se caiga todo esto que... Sí, resolver un presente. Exacto, resolver un presente que se creó, ¿no? Porque también es importante entender que a la papa caliente alguien la calentó, no se calentó sola la papa caliente. Si a Guzmán le hubieran dejado hacer las cosas que hizo Maza, Guzmán no terminaba como Guzmán terminó. Claro. Eduardo, buenas tardes. Jorge lo saluda. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo te va? Con esto que usted recién mencionaba de las encuestas que no tienen una manera de medir qué está pensando en la opinión, ¿cómo cohabita eso con la exposición que está teniendo la sociedad en las redes sociales? Y si esto también es un fenómeno que está pasando a nivel mundial, que hay como una separación absoluta entre las clases dirigentes y las personas. No, yo no diría que hay una separación absoluta. Hay evidentemente, para mí, la figura dominante en este... Más que mi ley, la figura dominante ya desde la elección anterior fue la suspensión, ¿no? La gente que se retiró de la participación porque está fastidiada, está enojada. Pero me parece que esa gente también se está dando cuenta que retirándose las cosas no mejoraron, sino que empeoraron, siguieron mal, y que se trata ahora de buscar algo razonable y coherente. Es decir, ya vimos el problema que tuvo que una persona... Digamos, ¿cuál es la alternativa a todo este desorden que se ve en las internas, no? Que hay cinco candidatos posibles en frente de todos y otros dos posibles en Cambiemos, que además tiene problemas de consolidación. La alternativa fue el miedo de Cristina, que inventó Alberto Fernández, y la experiencia salió muy mal. Es decir, no fue una buena... Fue una buena salida de... Vamos a decir, a nivel de elección, pero muy mala ahora de construir una propuesta de gobierno. Yo lo que creo que ahora va a ocurrir algo al revés. Va a haber mucho debate y mucha discusión en el proceso de elecciones, pero me parece que está un poco más claro los límites de esto. Es decir, los dirigentes se están dando cuenta de que esto no puede seguir así. Y empiezan a aparecer algunos síntomas que son positivos, ¿no? Es decir, el tema de que esté planteándose que la Corte Suprema se haya metido con el tema de reelecciones. Y es una cosa sensata que se empieza a discutir, ¿no? Que gente... No es razonable que la gente esté 30 años en el mismo cargo. No está bien. Después veamos cómo se resuelve eso, ¿no? Porque la Corte no va a decir cómo se resuelve eso. Pero digamos que las provincias miren para otro lado cuando está ocurriendo esto, en 10 provincias por lo menos, y no es razonable. Y esos son vicios que tenemos que resolver nosotros. Y esa es la discusión que se va... En algún momento, cuando pasen estas elecciones y este escandalete que estamos viviendo en cada uno de los partidos, las coaliciones, digamos, que como vos bien decís, se repite en muchos lados en el mundo porque hay mucha interferencia desde el punto de vista de la sociedad que persigue fines de los más variados, digamos. Pero nosotros tenemos un aglutinador que es la pobreza, ¿no? Y la ruptura que se ha dado del estado de bienestar. Y eso yo creo que nos va a aglutinar finalmente. Es decir, bueno, muchachos, está bien. Basta. Díganos qué es lo que van a hacer con la pobreza, con la educación pública y la salud pública. Y después vamos hablando de lo demás. Pero empecemos por lo básico, ¿no? Creo que por ahí va a ir la cosa, me parece. Bien. Mire, Eduardo, nosotros acá adelante en el estudio, que hay pantallas y demás, desde que llegamos una hora antes al programa están los canales con la detención de Elegante, ¿no? Del cantante. Y cuando yo veo, ¿no? Tanta pantalla a esto, me pregunto si es viable que todavía haya un pueblo que se pregunte por la educación, por la seguridad y por la justicia. Así que ya para despedirlo, ruego que esto que usted plantea se dé de una vez por todas porque lo necesitamos como país. Claro que sí. Bueno, nos sumamos al ruego entonces y bueno, que le vaya bien Elegante. No sabía, no tenía la pantalla para verlo. Pero eso también es un síntoma. Ese es un síntoma. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando vos ves la televisión en cualquier otro país, hasta llegarías a pensar que está peor que la Argentina. Te engañaría, digamos, la televisión. Porque es peor que la nuestra todavía. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, Eduardo, gracias por su análisis y por su sabiduría. Gracias a ustedes por llamarme. Y bienvenido en otro momento. Gracias. Cuando ustedes quieran. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Eduardo Jacobs, analista político.